1870 En Buenos Aires, Bartolomé Mitre saca a la venta la primera edición del diario La Nación. 1931 Nace María Estela Martínez, quien asumió la presidencia de la República Argentina tras la muerte de su marido, el general Juan Domingo Perón. 1962 El gobierno argentino impide que el expresidente Perón se presente como candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires. 1978 Fallece el guardavidas Guillermo Volpes en Playa Grande, Mar del Plata. En honor a él y a este hecho se conmemora el Día del Guardavidas. 2004 Aparece por primera vez en Internet la red social Facebook, creada por Mark Zuckerberg, cuyo propósito inicial era servir de sitio privado para la Universidad de Harvard.